Bueno, pues yo muy agradecido porque Mario Hernández de San Miguel de Allende y José Julio González de Dolores Hidalgo, que además andan ocupadísimos en estos días, se toman tiempo para venir a León a platicarnos, son aspirantes a la candidatura independiente y consiguieron ya las firmas. Me imagino que falta que este proceso se valide por el Instituto Electoral para que tengan ya la posibilidad de organizarse en la próxima contienda que empieza en mayo. Abril. Abril, la última semana de abril. Casi, sí, la última semana de abril. Bueno, pues gracias, felicidades, con Julio ya hemos platicado, también contigo. Bueno, ya hemos platicado, voy a teléfono, que ya contamos en este proceso. ¿Qué tan complicado fue conseguir que la gente firmara y que además esto cumpliera con los requisitos que puso el órgano electoral de Guanajuato? No sé quién quiera empezar. Pues en el caso de nosotros, en San Miguel de Allende, complicado al principio porque, bueno, era una coyuntura en donde no había mucha información al respecto todavía y si la había mucha gente la escuchaba, pero no la entendía. Entonces, siempre además el proceso de solicitar una credencial de lector es una acción completamente que genera mucha desconfianza. Pero fuimos... O sea, que tú le pides a la gente tus credenciales. Así es, sí, para poder nosotros, en el caso que en San Miguel de Allende que utilizamos puramente la aplicación, era una acción que la gente se sentía muy desconfiada y tienen toda la razón de ello, ¿no? A partir de ahí fuimos perfeccionando nuestro discurso, entendiendo que cada sector hay que tener una frase distinta, un acercamiento distinto, generar una empatía que realmente podamos generar esa confianza y terminar con la firma y el monitoreo de la misma y el acercamiento de la gente que ha sido fuerte, ¿no? Entonces, afortunadamente pudimos avanzar. Fue difícil arrancar, pero luego ya... No, ya cuando llevábamos el vuelo, parecía que ya estábamos volando, ¿no? ¿Cuántas firmas necesitabas en San Miguel de Allende? Nosotros en San Miguel de Allende el padrón electoral nos marca que el 3% de un padrón de cierto 24 mil aproximadamente es 3.649 firmas. Y estamos alcanzando esta cantidad desde el sábado antepasado y estaremos arriba de las 4 mil. Distribuidas en las zonas del municipio, porque creo que debe ser campo, ciudad, los diferentes... No son distritos, sino secciones electorales. Así es, distribuidos tanto en la zona urbana, en la zona rural, cumplir con un porcentaje de mínimo de secciones, así como mínimo de firmas también. Y entonces toda esta combinación de fórmulas nos permite alcanzar ya lo que es el número. Y esto es posible porque nosotros en base a utilizar la aplicación, se nos... de manera inmediata subíamos la información de la plataforma del IEG, y de esta manera estaba siendo validada, estudiada casi de manera inmediata, y nos permitió, bueno, pues avanzar y tener la certeza de que nuestros números ya estaban validados. Falta una semana todavía. Julio, ¿ya? Hoy. Hoy es el último día. El día de hoy es el último día. Es importante que la gente tenga claros. Y a las 12 de la noche, pues ya. ¿Cómo fue en Dolores Hidalgo, Julio? Pues fíjate que para mí ha sido una experiencia muy agradable. Sobre todo... De los 12 es la primera intervención en política de este tipo de electoras. Así es, así es, definitivamente. Ustedes sí son independientes, casi vírgenes. Fíjate que para mí me permite retroalimentar, porque recorrí prácticamente todo el municipio, visité muchas comunidades que no había tenido la oportunidad de visitar, de conocer. ¿Te apoyaste en la aplicación o en las listas? En la aplicación sí tenemos algunas físicas, sí, pero igual le dimos prioridad a la aplicación confiando en el sistema, naturalmente. Y igual les dábamos seguimiento, pues, ¿no? De que fueran validadas y las que estaban en mesa de control y todo esto, ¿no? Pero fue muy bonito porque te das cuenta de la situación que enfrenta Dolores Hidalgo y de los retos que se tienen que enfrentar y superar siendo gobierno. Creo que a mí se me facilitó más. Ciertamente en algunas comunidades muy alejadas, donde no hay servicios, el Internet o la energía eléctrica, pero básicamente el Internet, pues, la gente no conoce de qué se trataba, ¿no? De repente no sabían que era independiente porque terminaban de darme la... Saben que va a haber elecciones en muchos lugares. Sí, exacto, ¿no? Sin embargo, hemos tenido mucha aceptación. Yo realmente estoy contento y muy agradecido, sobre todo con la gente que nos permitía capturar su credencial, pero también con la gente que nos ayudaba como auxiliares. Tenemos 205 auxiliares, un gran equipo de voluntarios. En ambos casos ya hay una especie de plataforma. Siempre se dice que la estructura es lo más complicado y que los independientes no tienen estructura. 205 gente, eso es que hay muchos partidos políticos que en Dolores y Salgo no logran reunir esa cantidad de gente. Y no se trata solamente de la gente, sino de la convicción del proyecto. Es lo más importante, que la gente tiene esperanza, confía en que hoy es el momento de los ciudadanos y no de los políticos de siempre, ¿no? De esta interacción de ambos con gente que incluso no conocían y comunidades que a lo mejor o no conocían o hace mucho que no visitaban, sé que ustedes conocen sus municipios, ¿creen que ya se generó una expectativa que les va a dar un momento anímico importante para intentar, pues esta, lo que no deja de ser una hazaña, que a un independiente le gane a los partidos políticos sin recursos, sin toda la parafernalia con la que cuentan los partidos, estructuras nacionales, estructuras estatales, el gobierno en algunos casos, estatal o municipal? Yo creo que hay una expectativa fuerte que hemos generado porque además la gente, como nos dijeron en alguna colonia, pero a ver, ¿quiénes son? ¿De qué me están hablando? ¿Quiénes son las personas? Pues mira, es fulanito, fulanita, sutanito, así. Y la gente decía, ¿es en serio? Pues sí, pues pura gente honesta, pura gente que es trabajadora, pura gente que conoce a San Miguel de Inde de otra manera. Y la gente decía, claro, o sea, denlo por hecho que nosotros vamos a estar con ustedes. Y eso es muy valioso. Se nota que la gente está harta de los partidos y de los políticos profesionales. Se sienten en la calle ya hablando con ellos. Porque es una impresión que tenemos los que luego hacemos análisis desde acá, pero no hablamos con todo el mundo todo el tiempo. Hay un hartazgo, perdón, hay un hartazgo y hay un resentimiento de la gente que se ha sentido defraudada, que es lo que nos han insistido. Y creo que en esta coyuntura en donde aparecemos, personas quienes venimos de la sociedad civil, haciendo distintas actividades que tienen que ver con activismo y con la cuestión de derechos humanos, con la cuestión de economía, de turismo, de distintos sectores, la gente está generando una esperanza de que realmente podamos tener una propuesta que realmente integre una forma distinta de hacer las cosas. Y en tu caso. Por ejemplo, en una entrevista me preguntaban cuál era el principal problema que yo había visto, o que había descubierto al momento de saludar a la gente, visitar sus hogares. Y creo que después de la inseguridad, el principal problema es... Ayer mataron a dos en el centro de Dolores y estaba en ese asunto muy delicado. Muy delicado. Después de la inseguridad, es el hartazgo de los políticos. O sea, la gente dice, es que aquí llegan, me saludan y me prometen, a todo mundo nos saluda y me abrazan. Luego vamos y los buscamos a presidencia y se esconden, ya no están, no me conocen. Entonces, las personas generan expectativas cuando hay un periodo de elecciones. Pero los políticos se encargan de desmoralizarlos. Y creo que eso va a cambiar ahora. Va a cambiar porque es el momento de los ciudadanos y no de los partidos políticos. Ahora díganme, esto es importante, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es Mario Hernández? ¿Qué ha hecho con su trayectoria? ¿Quién es José Julio González? ¿Por qué creen que la gente ahora deba confiar en un ciudadano a qué compromisos asumen o se involucran para no incurrir en estos mismos errores y no provocar lo que es lo más grave en la política, una nueva decepción? Claro, exacto. Pues mira, yo soy un sanmiguelense de corazón, que es similar a mucha gente que es de San Miguel. Me tocó vivir desde la infancia una situación de una, incluso una migración ilegal a Estados Unidos. Yo sé lo que es emigrar, sé lo que es ser ilegal en un país, que no sea el tuyo. Y tuve la oportunidad, afortunadamente, de que mi madre y mi padre decidieron que... Los Ángeles en aquellos tiempos no era el mejor espacio para crear una familia. Y nos regresamos. Entonces yo en San Miguel termino mi primaria, las manos al dama, mi secundaria en la Fuego Nuevo, mi prepa en el Cebetis. Me detengo un momento porque la oportunidad económica para estudiar no era fácilmente económicamente accesible. Yo genero unos ahorros y con eso logro ingresar a la Autónoma de Nuevo León. Hago una licenciatura en Sociología. Posteriormente... ¿Te vas a Monterrey? A Monterrey, a San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Posteriormente hago un diplomado en agua subterránea con la UNAM y la maestría en cuencas hidrográficas con la Autónoma de Querétaro. Pero también a través de la trayectoria... Es un grave problema del norte del Estado. Ese es algo que hemos estado platicando de manera como un eje transversal que necesitamos incluso generar una serie de propuestas y voluntades de colaboración conjuntas, no nada más en términos administrativos. Sino en términos territoriales y lo que implica la población, la cultura y la producción agrícola e industrial que pueda ser en una zona que es el norte del Estado. ¿Regresas a trabajar a San Miguel? Regreso a trabajar a San Miguel. ¿Hubiera sido muy fácil que tú fueras a otra parte? Bueno, yo tenía un buen trabajo en Monterrey, que he de mencionar, en la iniciativa privada. Pero decido regresar a San Miguel donde colaboro con distintas organizaciones de la sociedad civil. Tuve la oportunidad también de trabajar cinco años en el gobierno del Estado, en la Secretaría de Desarrollo Social. Y los últimos... Pero así que conoces al monstruo por dentro, como decía Martín. Así es. Y los últimos nueve años estuve al frente de una asociación civil, una área natural protegida, conocida como el Charco del Ingenio, en San Miguel de Allende. Entonces, conozco la zona, la dinámica urbana, conozco lo que es la cuestión industrial, conozco lo que es también la zona rural, porque también trabajé mucho tiempo en la parte noreste del Estado de Guanajuato. Y todo ello me motiva a realmente plantear que es necesario un nuevo pacto, un nuevo pacto entre el gobierno y la sociedad civil, para realmente darle un rumbo distinto a las cosas que se están llevando a cabo. Y en tu caso, José Julio, a ver, ayúdanos un poco a entender. Yo soy más joven que... Bueno, tampoco... Ese es bullying. No se vaya a referir a mí. No, yo voy a decir que yo soy más joven que Hernando. No, para nada. Fíjate, bueno, yo tengo 36 años, soy abogado, ingresado a la Universidad de Guanajuato. Pues nací en una comunidad, en un rancho, que se llama Santiago. Y viví hasta los 13 años ahí en esa comunidad. Conozco algunas o muchas de las necesidades que enfrentan las comunidades. ¿Lejano de la cabecera? Sí, a 17 kilómetros y medio aproximadamente. Incluso yo vivía también alejado de la cabecera o de la parroquia o de la escuela porque vivía así como entre medio de dos comunidades. Y, por ejemplo, mi trayecto de escuela era como un kilómetro y medio aproximadamente, para yo llegar a la escuela. ¿Caminabas? Caminaba. Y ya después me fui a Dolores con mi familia e inicié a estudiar la secundaria. Y, bueno, pues tuve la oportunidad, la prepa y luego la universidad, ¿no? En la universidad yo la quiero mucho, la estimo mucho porque prácticamente también me mantuvo, me dio becas alimenticias, me condonaba la inscripción. Y le guardo, pues, un gran respeto y un gran cariño a la universidad. Fui presidente de mesa directiva de la Facultad de Derecho. Apoyé en la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Apoyé también en el Congreso del Estado. Y tengo un negocio de cerámica, de artesanía. ¿Regresaste a Dolores Hidalgo? A Dolores Hidalgo, así es. No solamente como abogado, sino también a emprender algo. Algo, sí, algo a darle continuidad un poco a lo que como familia ya tenía mi papá. y nos ha ido bien. Yo estoy muy agradecido con la gente que me ha apoyado. Es un taller de cerámica. Así es, porque la gente, gracias a ellos, yo decía, en mi mesa hay alimento, tengo un techo y hoy estamos en este proyecto, porque gracias a toda esa gente que ha trabajado con nosotros, pero también a toda esa gente que está en el entorno, proveedores, gente, clientes, que nos ha dado la oportunidad de crecer. ¿Y qué te motiva a lanzarte a esta aventura? ¿En qué momento lo decís? Pues, yo cuando tenía 18 años había una elección y yo decía, ¿por qué no existirán los independientes? ¿Por qué no una persona puede decir yo quiero? Y descubrí que, bueno, los partidos políticos tenían un monopolio de la democracia en el país y ahora, gracias a esa lucha de Jorge Castañeda a Gutmann, que se da la apertura y la reforma constitucional y tenemos la posibilidad de ser candidatos independientes, digo, es el momento, es el momento en donde los ciudadanos pueden tener una opción distinta, una opción, una mejor opción y creo que el secreto está no en los políticos porque al final del día el político no resuelve la vida de las personas sino está en las personas. Creo que debemos, como ciudadanos, ser más críticos y yo tengo una apertura total, es decir, si yo me equivoco, tengo la apertura de escuchar el momento de que me señalen el error y de corregirlo y creo que el ciudadano requiere tener ese valor de decir lo que siente y lo que piense para que los políticos no hagan lo que quieren. Bueno, luego los políticos profesionales no nacen, se hacen, o sea, un cuate llega a un puesto, milita en un partido, le dan una oportunidad y luego ya le gusta, luego ya no se quiere bajarte de ahí, busca ser diputado y local y federal, ahora tienen la posibilidad de dar la elección y se convierten en lo que llamamos la clase política y cuando ya están ahí ya no les interesa lo que pensaban cuando recién llegaron, sino cómo mantenerse en el poder. ¿No corremos ese riesgo con ustedes? Eso es lo que se corre como riesgo porque además podrán pensar que una cuestión cultural tiende hacia una acción de ese tipo. Sin embargo, creo que también hemos visto en distintos momentos a nivel nacional y en nuestros espacios locales que habemos una serie de personas quienes hemos estado comprometidos en distintas causas y con un compromiso con distintos sectores y eso es lo que estamos poniendo sobre la mesa, que es nuestro prestigio, nuestra honorabilidad, lo que hemos hecho en distintos espacios y algunos también hemos tenido la oportunidad de tener algunas ofertas laborales y propuestas dentro de espacios de poder, digamosle así. Sin embargo, en su debido momento hemos rechazado porque no es la propuesta, no es la ideología, no es el sentir que nosotros contamos ni lo que queremos proyectar. Entonces, en ese sentido, estamos pidiendo que nos pongan a prueba en ese sentido y para eso es importante que la gente sepa y piense que si bien somos independientes y somos novatos en este ejercicio, pues sí, efectivamente, somos novatos porque no tenemos la experiencia de robar, no tenemos la experiencia de engañar a la gente. Dicen que es una experiencia muy adictiva. Esas experiencias, exactamente, no las tenemos, ¿no? Entonces, con mayor razón, habría que generar contrapeso. Habría que generar ese contrapeso y el voto de confianza. Ustedes van gente que les podrán exigir a ustedes que hagan las cosas bien. O sea, tú mismo dices estoy abierto a las críticas. Y sobre todo los ciudadanos, Arnoldo. Mira, es que el gobierno es el de los ciudadanos. Creo que el gobierno es el que podrá evaluar quién trabaja bien, quién no trabaja bien. Podrá castigar a quien nos ha visto la cara o podrá aplaudir a quien ha hecho un buen trabajo. Porque yo creo que no todo en el país, ni no todo en los municipios, ni no todo en los hogares está mal. Hay cosas que tenemos que mejorar como ciudadanos. Pero eso requiere de un nivel de conciencia para poder emitir un juicio de valor, independientemente si es un sí o es un no. Porque estamos hablando en algo supuestos de un hecho de libertad. Y yo creo que apelo justamente a los ciudadanos a esa libertad de decir vamos a dar la oportunidad a alguien nuevo porque trae convicción, porque trae propósito y sobre todo porque trae sensibilidad. Yo creo que quien no tiene sensibilidad no sirve para gobernar, que no sea ajeno a lo que está sucediendo. Es lo que creo. Y compromiso con la gente. Ambos han generado plataformas, movimientos, amigos, grupos. Ustedes en Somos y en Dolores Hidalgo tienen alguna, ya se identifican con alguna... Bueno, nuestra asociación civil es... Va por mi gente, va por Dolores. Yo soy independiente. Sí. Muy bien. Vamos a tener mucho contacto para ver cómo les está yendo, para ver cómo los tratan los partidos. Yo creo que ya hay preocupación. Hoy nos entrábamos de que el alcalde de San Miguel de Allende, Ricardo Villarreal, pidió licencia adelantándose un poco a los tiempos porque yo creo que ya siente pasos en la azotea, Mario. No sabemos qué vaya a pasar en Dolores para ir por la reelección. Sí, eso... Bueno, y qué bueno que se van definiendo las cosas para que precisamente no desde un puesto se utilice una estructura para poder emprender una campaña y que no se genere esa confusión. A mí me parece que es bueno lo que se haga y lo que sí estamos solicitando en todo momento es que pueda darse un piso parejo en todo momento y que pueda darse una cordialidad y un respeto hacia los individuos que estamos involucrados en este proceso pero más que nada hacia la ciudadanía porque hoy en día requerimos de políticos que hablen con la verdad. Hay muchas cosas que están sucediendo. Que no se gasten ríos de dinero los partidos políticos. Hay muchas cosas que están sucediendo en nuestros municipios y que se ocultan se maquillan y la ciudadanía se ha dado cuenta de todo ello y es por eso que en esta ocasión histórica que tenemos de poder contar con una propuesta netamente ciudadana en las boletas vale la pena que las personas puedan profundizar en este análisis en este pensamiento y que profundicen en tomar una decisión que no se le aligera porque finalmente estamos decidiendo la vida de los demás también. Julio para cerrar para no ser inequitativos agradecerles yo creo que históricamente como ciudades tenemos pues un inicio casi común finalmente son ciudades muy importantes en la vida histórica de nuestro país y creo yo que podamos seguir impulsando ese hermanamiento que ya existe de facto y aparte legal histórico histórico y creo que es el momento de los ciudadanos es el momento en que el ciudadano debe sentir la posibilidad verdadera de decir qué quiere que suceda en su municipio por lo pronto van a estar en la boleta Mario Hernández en San Miguel de Allende aparecerás así Mario Hernández no aparecerás como somos porque es candidato independiente y José Julio González en Dolores Hidalgo bueno pues los volvemos a invitar cuando ya empiecen las campañas quizás un poco antes para no quitarles mucho tiempo y platicamos ¿les parece? claro muchas gracias muy bien y felicidades gracias por estar ya con las firmas que pide la ley completas continuamos voy a una pausa que pide la ley que pide la ley